de la escuela en Partland se logró, entre otras, gracias a la aplicación Snapchat, como lo cuenta el artículo del portal Masha, que titula, cuando Snapchat se vuelve el testigo de la inmensa movilización escolar contra las armas en Florida. El texto asegura que esta aplicación es una de las más utilizadas por los adolescentes. Luego del tiroteo que dejó 17 muertos, cientos de estudiantes organizaron marchas a través de una opción de esta aplicación que se llama SnapMap. Ahora le pregunto, ¿cómo funciona esta opción? Bueno, pues es un mapa interactivo del mundo en el que es posible geolocalizar a la gente que tiene la aplicación y también los eventos que se organizan en todo el mundo. En Florida muchos estudiantes se reunieron para protestar contra las armas gracias a la convocatoria hecha a través de Snapchat. A propósito de esta masacre, medios locales hablaron estos días de un nuevo video en YouTube relacionado con este hecho en Partland. ¿De qué se trata? Sí, fue un video que tuvo 200 mil visitas en tan solo un día, pero que ya fue eliminado de YouTube. En el artículo del New York Times cuentan que David Hawk, un estudiante de la escuela en Partland, en donde fue el tiroteo, fue atacado por un YouTuber que publicó un video con imágenes de Hawk hablando en los medios. Y pues este personaje no dudó en decir que Hawk era un actor. Más tarde, David, de 17 años, desmintió esto diciendo que son teorías de la conspiración y que solo pretendían atacarlo. Ahora, volviendo a hablar de Snapchat, ¿cómo le está yendo en cifras? ¿Le va bien? ¿Le va mal? Yo particularmente me considero un usuario que ya perdió esa red social porque emigré completamente a Instagram y ahí tengo absolutamente todo. Bueno, a pesar de la competencia de la aplicación, esta ya cuenta con millones de usuarios. En el artículo de la agencia Omnicore publicaron una lista con estadísticas de la empresa de Evan Spiegel, uno de los fundadores de Snapchat. Por ejemplo, las cifras publicadas en febrero de 2018 dicen que 187 millones de personas se conectan a diario a esta aplicación. Para finales de 2017, el promedio de tiempo gastado en Snapchat por cada usuario era de 30 minutos. Ahora, Andrea, también escuché que Snapchat hizo cambios como Facebook para separar la información de los medios de comunicación, de los familiares y de los amigos. Así es. A finales de 2017, Evan Spiegel publicó un video en YouTube en el que explica en qué consiste este nuevo cambio. ¿Y de qué se trata esto, Andrea? Es casi lo mismo que hizo Facebook. Snapchat ahora separa la información que publican los contactos poniéndola a la izquierda de la pantalla y a la derecha, en una categoría llamada descubrimiento, está lo que publican los medios de comunicación y el resto de las páginas. Ahora, como dato curioso, este cambio no le gustó mucho a una de las hermanas de Kim Kardashian. Para nada. Se trata de Kylie Jenner, quien en su cuenta Twitter publicó un mensaje diciendo ¿Quién más no abre su cuenta de Snapchat o soy solo yo? El chistecito le costó 1.300 millones de dólares a la compañía, pues la acción de Snapchat en la bolsa bajó de 20 dólares a 17. Aunque no es mucho para ellos, no representa mucho esta cifra, pero ellos creen que el tuit de Jenner influenció bastante en esto. Ahora, Andrea, cambiemos de tema y pasemos a un artículo publicado en el diario El País que va en contra de las redes sociales. Sí, el artículo del periódico español es una especie de diatriba contra todas las redes sociales. El autor las clasifica como manipuladoras de la atención, oligopolios sin control o incluso las llama vehículo de noticias basura. En una parte del texto hablan de Sean Parker, el primer presidente que tuvo Facebook en 2004, quien aseguró a finales de 2017 que una táctica de Facebook para mantener a la gente conectada es generando descargas de dopamina o pequeños instantes de felicidad. Y esto es posible gracias a los likes o los me gusta que la gente pone en las publicaciones en palabras de Parker. Tanto él como Mark Zuckerberg de Facebook y Kevin Seastrom, cofundador de Instagram. Todos ellos sabían de esto, pero a pesar de ello lo hicieron. Bueno, pero no todo tampoco está mal en las redes sociales, sobre todo cuando el contenido nos hace reír y nos hace divertir. Así es, a pesar de que todo lo que sucede en este momento sea terrible para algunas redes sociales, no hay que olvidar el buen humor que hay a veces en lo que la gente pone en las redes sociales también. Por eso hice una pequeña selección de los perfiles de Tinder más chistosos. Se supone que esta aplicación es para conocer personas, pero algunos la usan para pasar el tiempo. Vamos a ver unas imágenes publicadas en el portal de BuzzFeed. Vamos a ver la primera en donde vemos a una mujer sirena, perseguida por un hombre. Tinder definitivamente está lleno de gente creativa. En la siguiente vamos a ver a un personaje bastante conocido. ¿Quién cree que es usted? Andrea, te lo juro que no tengo... Ah, bueno, claro, Jesús. Así es, en su perfil dice que está de paso por la tierra, confiesa tus pecados y sé feliz. Y en la última que vamos a ver, y es la que más me causa gracia, es para aquellos que busquen construir una relación estable y sólida. Aquí está, ladrillo, 22 años. Como siempre, los perfiles falsos de las redes sociales. Andrea, muchísimas gracias por toda la información. A ustedes, gracias y continúen con nosotros en France 24. ¡Gracias!